130 artistas y 350 obras se expusieron el pasado viernes 3 de mayo en el centro de Bucaramanga en la inauguración del primer circuito del arte denominado el centro con las salas abiertas. Considero que el circuito incentiva y es una forma de crear cultura y de incentivar la ciudadanía, o sea que las personas se involucren con la cultura y que vean otras formas de esparcimiento. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, los asistentes visitaron gratuitamente nueve salas de exposición para apreciar lo mejor de la pintura, escultura, dibujo, fotografía, teatro y danza de la ciudad. Pues es muy frecuente que en la ciudad, los habitantes de la ciudad nos quejemos de que no hay espacios dedicados al arte y a este tipo de jornadas, entonces yo soy acá por eso porque quiero participar y me parece muy interesante que nos unamos y que participemos de este tipo de iniciativas en la ciudad. A mí me parece que los espacios, sobre todo la gestión que se está haciendo sobre los espacios, es muy importante. De pronto hace falta de alguna manera, eso es algo que siempre lo he pensado, que en las partes directivas de las instituciones haya gente profesional, o sea que traiga un bagaje cultural anterior a cuando lo nombren el cargo por un lado y que tenga de alguna manera una educación de tipo humanista. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Casa del Libro Total, el Banco de la República, el Centro Colomboamericano, el Teatro Santander, la Pinacoteca del Oriente Colombiano, la Sede WIS Bucarica, el Instituto Municipal de Cultura y el Centro Cultural del Oriente son los gestores de esta iniciativa cultural que se planea organizar nuevamente dentro de dos meses. ¡Gracias!